Hola mi gente, Víctor Niro en el grupo con ustedes y estamos desde el City Field en este momento previo al juego se encuentra el equipo de los padres de San Diego haciendo sus prácticas de flexionamiento, también lanzamiento y tiro, tiro y tiro de bola y atrapada como una manera de que los jugadores se vayan poniendo en forma antes de entrar en acción al juego que está pautado para las 7 de la lucha en este instante son las 5, 10 y 8 de la tarde, hace un clima sumamente agradable 74 grados de temperatura, es decir que ahí está el equipo con una gran camada de jugadores unico dominicano muy bueno, está Machado, está Nelson Cruz bueno, estamos esperando también ya la reintegración pronta de Tati está Sander Ballberg también, bueno, Juan Soto también que es el cuarto hace equipo de este equipo de los padres de San Diego que juega por segundo día acá en este City Field Nueva. Ya lo saben señores, Víctor Niro en el grupo con ustedes y mientras tanto decirles que estamos activos desde la ciudad que nunca duela la Gran Manzana, New York, New York. Así que vamos a darle un paneo corrido de lo que está pasando en este sitio para que ustedes puedan poder disfrutar de todo lo que hay en este sitio. Ahí está, ustedes el grupo de Prodigonet llevándoles las más frescas informaciones en todo lo conseguido desde el mundo del reporte y también en el mundo del día a día. Así que ya lo saben, portense bien y nos vemos en el próximo bloque. Seguimos desde el City Field Chao, bye bye